La responsabilidad parental es una terminología que utiliza la ley tras la modificación del Código Civil, lo que antes conocíamos como patria potestad. Entonces, nosotros hablamos de titularidad, que se da entre el reconocimiento de los niños y el ejercicio por parte de los progenitores, quienes a veces no son responsables parentales. Bien. ¿Qué pasa con esto? A veces el progenitor es proveedor de un gen y, por ejemplo, hay circunstancias de abandono y terminan los niños siendo enmarcados en un sistema de adopción y el progenitor es desplazado del ejercicio de la responsabilidad parental y el responsable parental es otro adulto que no es quien proveyó el gen, básicamente. Vamos hablando de lo que es el parentesco por la consenganidad o el parentesco por la adopción. En el caso del ejercicio de la responsabilidad parental, a diferencia de lo que preveía el código anterior que era indelegable, nuestro código actual prevé la posibilidad que ante ciertas circunstancias y ciertos requisitos que son estrictamente formales y solemnes, o sea, la solemnidad hace a que para que tenga validez el acto y efecto jurídico, tiene que cumplir un requisito que no puede dejarse de lado. Eso es cuando algo solemne. Y acá el ejercicio de la responsabilidad parental tiene como primera solemnidad que el responsable parental, mediante escritura pública, ceda a otro adulto, familiar o no, ese ejercicio que principalmente es el cuidado de los niños y la obligación de la crianza. Y aparte, eso tiene que ser presentado en sede de tribunalicia, otro requisito para que sea oponible y que tenga efectos contra terceros, como por ejemplo una institución educativa donde el tutor va a ser quien recibe la delegación de la responsabilidad parental y no el responsable parental, el titular de la responsabilidad. O sea, para que se entienda bien. Una mamá que por edad, por enfermedad, no puede hacerse cargo del niño, delega el ejercicio de la responsabilidad parental en una hermana, en una amiga, en la madrina, en una abuela. Entonces, esto tiene que ser por escritura, tiene que ser presentado ante la justicia y tiene que ser visado en realidad y homologado por la justicia. Tiene validez de un año con la posibilidad de una prórroga por un año más, siempre y cuando estén dadas las condiciones. Ahora, cumplido ese plazo, muchas veces la gente no conoce que tiene un plazo de vencimiento, por así decirlo. Yo pensé que de hecho era permanente, digamos, la delegación. No, la delegación en sí puede ser por un año, prorrogable por un año más y después ya se tiene que promover otro tipo de acción, como es la tutela. Ah, perfecto. Cuando un tercero, que no es el titular de la responsabilidad parental, pasa a ser el tutor. Ahora, doctor, ¿se utiliza este recurso? O sea, ¿se recurre a la ley, a los profesionales para hacerlo? Porque muchas veces pasa que la situación familiar se da, por enfermedad, por situación económica y demás, y se delega, pero en una cuestión básicamente de confianza, ¿no? Vas a estar con tu tía o con tu tío que puede económicamente, ya hablé con él, el tío accede, pero quizás no se lo lleva al plano legal, ¿no? Bueno, que justamente eso es una cuestión que por desconocimiento o ignorancia, no solamente del común de las personas que pueden echar mano a este tipo de figuras jurídicas, sino también de muchos colegas que al no tener la especialización no conocen de esta herramienta. A ver... ¿De qué nos cuida, qué nos protege, de qué nos... No, principalmente le da una estabilidad al niño. Si bien hay muchísimas circunstancias, de hecho, como vos haces referencia, de que por cuestiones de salud, de estudio, de edad, a veces tenemos madres adolescentes que no están en condiciones de ejercer el cuidado, o papás adolescentes, no hablemos solamente de mamás, hay progenitores varones que también no están en condiciones, entonces buscan delegar el ejercicio en una tercera persona, principalmente los abuelos, ¿no? Ahora, muchas veces se utilizan también estas medidas para brindar una cobertura, por ejemplo, de la obra social. Porque si yo estoy en una situación compleja de salud, sin trabajo, o con un trabajo informal o un trabajo independiente, que no tengo acceso a la cobertura de una obra social o de una prepaga, y hacemos esta delegación en mira del interés superior del niño, quien acepta la responsabilidad parental, si esa persona que puede contar con una obra social, lo puede poner a los niños como beneficiarios, por ejemplo. A veces, no sé, se me ocurre una emergencia médica, una apendicitis para tratar de evitar una peritonitis, tiene que estar, salvo que siga una extrema urgencia, que ahí el médico tiene que actuar sin el consentimiento del responsable, pero por ahí, para intervenciones quirúrgicas o para intervenciones farmacológicas delicadas, si me ocurre, el responsable, que no está en condiciones de firmar, y si hizo la delegación, tenemos el tercero que va a venir a firmar, entonces evitamos un montón de inconvenientes, y en realidad le estamos dando un resguardo mucho más formal y serio a la crianza de los niños que están, de hecho, bajo el cuidado de terceras personas.